¡Muy buenas gente creativa de todo el mundo! Yo soy Cristina Radovan de Stamperia y hoy vengo a presentaros un nuevo producto Se trata de las nuevas Glamour Gel by Stamperia Es un producto al agua, es un gel con acabado brillante Súper, súper, súper bonito Os estoy enseñando dos colores Pero realmente hay un montón de colores que se pueden fusionar súper bien Debido a su composición y su textura Y podéis hacer tanto fondos preciosos como acabados impresionantes Como os decía que hay varios colores Estos que estáis viendo aquí son seis en total Gold Dew Mirad, qué brillante se ve, oh, qué bonito Chestnut Light Un tono marrón más oscurito, Dark Wood Natural Green Star Blue Y Sparkling White Ahora voy a hacer un pequeño proyecto Para que veáis alguna de las formas de utilizarlos Y cómo quedan realmente plasmados Y los vemos un poquito más allá de este envase precioso Que hace que se conserve súper, súper bien El ¡Gracias! 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 pues este sería el proyecto mirad y apreciad como se pueden conseguir fondos preciosos con nuestro glamour gel maravilloso también se puede usar como patina como veis como se ha usado encima de los de los engranajes bueno amores espero que os haya gustado mucho el proyecto que tenéis que probar este producto que es flipante y nada nos vemos seguramente en algún otro vídeo adiós y 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